Presidente, muchas gracias. Ministra, señorías, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, yo quiero agradecer a la ministra que comparezca hoy aquí, ya que creo que es importante. Es importante debido a cómo están transcurriendo los acontecimientos. Es cierto que usted comparece asiduamente en la comisión y también hay que poner en valor que en el último año ha celebrado en el ministerio dos reuniones a puerta cerrada con los portavoces para informar de algunas cuestiones que, por su delicadeza, quizás es mejor hacerlo a puerta cerrada y yo creo que es justo también reconocer que lo hagan. Dicho esto, teniendo en cuenta que se están tomando decisiones, que más allá del debate, si hay un escalado o no, pero son decisiones importantes, son decisiones que cambian una opinión inicial y son decisiones que pueden tener consecuencias a futuro, creo que es bueno, que es positivo que mientras este conflicto o esta agresión de Rusia sobre Ucrania dure, pues que usted comparezca en esta Cámara cada vez que se tomen decisiones de esta envergadura. Ya digo que quizás no está usted obligada, igual no se tiene que votar, pero yo creo que es mejor que nos enteremos aquí, en las Cortes Generales, que nos enteremos por la prensa de decisiones de este tipo. Mire, nosotros lo hemos repetido en numerosas ocasiones. Creemos que el envío de armas no es la mejor solución en este momento. Ya hay quien nos puede decir, ¿no? ¡Qué ingenuidad! ¡Qué knives! En una reciente encuesta del diario El Periódico de Cataluña salía que la mayoría de la población del Estado apoyaba el envío de armas a Ucrania y es una realidad. Pero ¿sabe lo que decía también esa encuesta? Que la mayoría de la sociedad vasca estaba en contra del envío. Y esto no es contradictorio con defender el legítimo derecho de defensa del pueblo ucraniano. Es más, creo que todo pueblo debe defenderse ante una situación similar. Pero cuando decimos que estamos en contra del envío de armas a Ucrania, también estamos en contra del envío de armas al Sáhara Occidental. Y creemos que tienen el mismo derecho, exactamente el mismo derecho, de legítima defensa y de defensa de su territorio. Pero creemos que no es la apuesta más sensata para apostar por el fin de la guerra. Porque es evidente que la situación es peligrosa. Y no solamente por los desmanes del tirano Putin, sino porque cuando vemos ahora el despliegue de armas tácticas, o el anuncio, mejor dicho, de armas tácticas en Bielorrusia, no deja de ser una amenaza verbal. Pero la amenaza verbal en cualquier momento se puede convertir también en una amenaza real. Y teniendo en cuenta cuál es la situación, es obvio que hay un riesgo. No sé si leían hace un mes el alegato de Jürgen Habermas a favor de las negociaciones para el fin de la guerra. Yo creo que esa es la vía, la vía sensata. Y algún otro portador lo decía, me parece también lógico desconfiar de la apuesta o de la oferta de paz de China por los intereses geopolíticos que pueda haber detrás. Ahora bien, también creo que hay que poner en valor que el presidente Sánchez acuda y testee, vea qué posibilidades, qué opciones hay. Recientemente el presidente Lula da Silva en Brasil también hizo una oferta y una propuesta para la paz. Yo creo que todas las ofertas, todas las propuestas deben ser exploradas. Es más, me extraña que la Unión Europea no lo haya hecho o no lo haya intentado con más profundidad. Ya digo, no se trata del envío de armas y cuando se acabe el envío de armas o acabe en una situación de tablas puede haber negociaciones para la paz. Yo creo que debe ser el interés primordial el fomentar esas salidas en torno a una mesa de la paz. Porque todos y todas sabemos aquí que ese conflicto, esa invasión de Rusia sobre Ucrania acabará en una mesa de negociación. Porque el resto de opciones nos darían que temblar. Mire, señora ministra, es cierto, y se lo han repetido también otros portavoces que usted o su gobierno, mejor dicho, han ido cambiando de opinión en este último año. Primero, yo recuerdo al presidente Sánchez anunciando que España no enviaría armas a Ucrania. Las pocas semanas dijeron que se enviaría material militar defensivo, que no ofensivo. No sé mucho la diferencia, teniendo en cuenta que depende de cómo se aplique alguno de esos materiales. Posteriormente, dijo usted que no enviarían carros de combate. Ahora ha salido haciendo gala de ese envío de diez carros de combate. Es cierto que se dieron tres razones para no enviar ni carros de combate ni vehículos. Uno de ellos sí era que pudiera ser interpretado como una escalada, algún tipo de un material con mayor fuerza. En segundo lugar, usted expuso aquí que el estado de los carros de combate que tenía España guardados estaban en un estado lamentable y es cierto que usted ha señalado que ya se han reparado y ya se han puesto al día. Pero también nos dijo usted algo que yo desconocía y me resultó interesante, que ahora le quiero preguntar. Usted nos dijo que el hecho de enviar vehículos de unas características como las que tiene España a otro país sería un sinsentido, ya que no solamente es enviar un vehículo, sino que hay que también enviar los repuestos, piezas complementarias, todo el mantenimiento. Y dicho esto, las compañías de carros de combate tienen también un acompañamiento de otros vehículos logísticos que hacen que estas unidades puedan operar. ¿Cómo se está gestionando o por qué han cambiado de opinión? Quiero decir, también se están enviando vehículos auxiliares, piezas de recambio, de repuesto, auxiliares. Esto lo digo en base a las informaciones que usted nos dio y que yo desconocía. De igual forma, y en relación a los aviones, usted ha repetido en varias entrevistas que en ningún caso se van a enviar aviones. No sé si es una decisión porque pudiera ser interpretado como una escalada. No sé si leyó el reportaje de la BBC el mes pasado diciendo que Estados Unidos se negaba por entender que pudiera ser interpretado por Rusia como una guerra proxy, una guerra indirecta, pero con ese material. O si es solamente por una cuestión de material que los ucranianos tienen los MiG-29. Que, por cierto, Polonia, un Estado aliado, ya ha anunciado que va a enviar cuatro de esos aviones. Me gustaría saber si estas decisiones se toman entre los aliados o no. Y si puede que cambie usted de opinión, como ya cambió respecto a las anteriores, respecto a este material. Y mire, señora ministra, en relación a los carros de combate. Ha anunciado que van a enviar diez. Me gustaría saber si esta es la decisión definitiva o están evaluando enviar más carros de combate. De igual forma, se ha señalado que han instruido a 55 carristas. Me gustaría saber si van a instruir alguno más. Y, de hecho, me gustaría saber si estas personas tenían ya un conocimiento previo de la conducción de estos vehículos o de la utilización. Ya que, la semana pasada, varios miembros de esta cámara acudimos al acuartelamiento del Goloso, donde nos mostraron algunos de esos vehículos, carros de combate. Y los expertos allí nos dijeron que para la utilización de un carro de ese tipo se necesita en torno a un año y medio para poder utilizarlo. No para conducirlo, que con dos meses nos dijeron que sería suficiente, pero que se haría falta un año y medio. Me gustaría saber si eran ya carristas. De igual forma, me gustaría saber respecto al envío de armamento y de munición. Usted ha señalado, y hoy también lo ha dicho, que no hay que dar pistas al adversario. Lo que ocurre es que otros países aliados han dado una lista muy exhaustiva siguiendo un principio disuasorio. Y esto es curioso, los diferentes principios que tiene cada uno. Y aquí en España hemos leído en la prensa un listado, no sé si muy exhaustivo, pero del material que se ha enviado. Es cierto que faltan algunas cosas, pero del material que tiene la mayor potencia de fuego, que son los carros de combate. Se ha hecho gala y se ha señalado, no solamente se ha señalado qué carros de combate y de qué características se van a enviar. Ha dicho dónde se han puesto al día, dónde están entrenando en este momento. Y además sabemos por la prensa que van a ser enviados vía marítima. ¿A qué país se van a enviar y dónde se van a entregar a Ucrania? Hombre, si esto no es dar pistas al adversario, no sé. Pero sí creo, y esto se lo ha dicho en alguna otra ocasión el señor Gutiérrez, que estaría bien que al menos a puerta cerrada los portavoces y los grupos parlamentarios pudieran tener un conocimiento para poder luego realizar una labor de control al gobierno. Bueno, siguiendo el argumento de que hay cuestiones sensibles, que puedo entenderlo, pero yo digo que si nos enteramos por la prensa algunos asuntos o por algunos de sus aliados, también sería de sentido común informar de una manera u otra a las Cortes Generales. Y mire, para acabar le realizo una pregunta que nos ha enviado al resto de portavoces a Amnistía Internacional, que es la relativa al envío de armas y ante el riesgo de desvío de armas exportadas a Ucrania y el uso contrario a derecho, me gustaría saber en cuántas se han adoptado medidas para evitar el riesgo de desvío. Un desvío que ya ha sido señalado como peligroso por Interpol y por la propia Policía Nacional Española, que en su plan estratégico de policía del 2025 ya ha anunciado este verano que había un riesgo en esa vía. Usted, el año pasado, ya acabo, señor presidente, nos señalaba que algunas de esas armas, los C-90 de Instalaza, como eran de uso único, no tenían peligro de desvío. No entiendo la correlación, acabo, señor presidente, entre que sean de uso único y que no se puedan desviar o acabar en manos no deseadas. Y acabo pidiéndole mayor transparencia y que acuda siempre que sea necesario a esta cámara. Muchas gracias. 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 Gracias.